...de guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que dan va a semana y desempeñar real y patrióticamente el cargo de comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla que se le ha conferido, mirando en todo momento por el bien y propiedad de la Nación y desde el final federativa... ...si no lo hace así que el Estado de la Nación se lo demande. Muchas felicidades.